Hola de nuevo, segundo día de estos talleres con motivo del Día Nacional de la Nutrición que celebraremos oficialmente el próximo jueves. Entonces, ayer os enseñábamos a preparar unos tarros de avena, un desayuno energético, un desayuno con fantasía. Hoy la avena va a volver a ser el protagonista, pero también otros ingredientes. El producto que os presentamos hoy, que Lluís, Maya y Leo van a cocinar en unos minutos, son unas barritas de cereales, de frutos secos y cereales. Para hablar de ellas, para conocer un poco más de la parte nutricional de este producto, volvemos a tener con nosotros a Puri García, ya la conocéis, investigadora de nuestra universidad. Puri, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Os resultaron interesantes los tarritos de avena? Interesantes y más fáciles de lo que pensábamos. Al menos eso han dicho mis hijos, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, gracias. Hoy vamos a hacer unas barritas energéticas. Ya sabemos que hay mucha competencia con las barritas energéticas. Mucha gente las utiliza también porque, como hemos dicho, como tú has recordado, la base principal es un cereal y, por lo tanto, el cereal, como ya dijimos, nos va a dar energía, energía de rápida asimilación. Además, las barritas energéticas como aglutinantes, es decir, necesitamos pegarlas y para pegarlas vamos a utilizar azúcar y miel y, por lo tanto, eso también son fuentes de hidratos de carbono simples para la energía mucho más rápida. Es decir, yo salgo a correr, necesito una energía rápida, me tomo algo que tenga azúcar y le doy ese, le inyecto esa cantidad de energía que necesito. Pero también esas barritas le van a, vamos a incorporar otros cereales, los típicos copos de maíz, por ejemplo, ¿eh? Los copos de maíz, estos, pues, los corn, ¿no? Estos, los corn pops o lo que sea, mejor si no están azucarados. Y yo, de todas maneras, os aconsejo, cuando tomamos cereales, ya los compramos para el desayuno, estamos muy acostumbrados a comprarlos siempre con exceso de azúcar. El producto, cuanto más azúcar tiene, más crujiente es y, por lo tanto, cuanto más crujiente es, más nos gusta, ¿no? Pero si retornamos a unos cereales que sean más básicos, es decir, que sean con menos cantidades de azúcares añadidos, lo que vamos a conseguir es que nosotros podemos incorporar lo que a nosotros nos gusta y utilizar nuestra creatividad para darle ese toque diferente. Sin embargo, incorporamos los cereales de maíz porque, además, el maíz es un cereal que también nos aporta hidratos de carbono, que también es buena fuente de proteínas. Y, además, de un componente interesante que son los betacarotenos, los betacarotenos que son provitaminas y, entonces, por lo tanto, esto nos puede resultar provitamina A, que es interesante para el crecimiento correcto de los niños y también como en otras muchas etapas de la vida y, por lo tanto, los vamos a necesitar que nos proceden del maíz. Y, entonces, lo que vamos a hacer es mezclarlo todo ello con este aglutinante que hemos dicho y para complementar esa barrita energética le ponemos frutos secos. Los frutos secos nos van a proporcionar cantidad de minerales, incluso alguno de ellos, las almendras en concreto, tienen más calcio que la leche. Lo que pasa es que no podemos comer tantas almendras como calcio necesitamos, pero sí que nos aportan gran cantidad de calcio. También grasas y, por lo tanto, esas barritas energéticas van a tener hidratos de carbono de rápida asimilación, como son los carbohidratos, pero también grasas que nos van a proporcionar energía de otra manera. Es decir, la energía es la que podemos acumular. Por lo cual, no hay que abusar de las barritas energéticas. Nosotros, en la receta que os va a proponer Luis, vamos a poder hacer muchas barritas energéticas. Es decir, cada uno de vosotros tenéis que adaptar a las cantidades que podéis disponer. Y lo mismo que decíamos con el tarro del overmite, nosotros os vamos a proponer unos cereales, pero cuando veáis la receta podemos utilizar, para hacer una primera prueba en casa, lo que tengamos. Es decir, vamos a poner almendras, pero si tenemos avellanas, pues ponemos avellanas. Y si tenemos cacahuetes, pues ponemos cacahuetes. Ojo con los frutos secos, porque son muy buena fuente de minerales, son buena fuente también de proteínas de origen vegetal, etc. Pero nos aportan mucha grasa, ya cuando están en crudo. Con lo cual, preferentemente consumirlos no fritos, mejor tostados, que sal. Para que tampoco nos acostumbremos a tener los umbrales de cada vez necesitamos más sal para que la cosa no resulte sabrosa. Si somos capaces de reconocer el sabor de los frutos secos, ahora están muy de moda los anacardos. Y en los supermercados ya podemos encontrar anacardos que no están fritos. Hasta ahora casi todos estaban fritos, pero ahora están crudos, porque se pueden hacer con ellos una especie de simil de queso, etc. que hacen los que siguen dietas veganas. Si probamos esos anacardos en crudo, igual que los cacahuetes en crudo, tienen un sabor muy interesante. Entonces hay que recuperar también ya desde pequeñitos, cuando nos estamos acostumbrando a cocinar, a reconocer el sabor de los alimentos sin hacer muchas transformaciones. Luego ya nosotros podemos darle la transformación que queramos. Pero si hemos de preferir un fruto seco, retirámoslo en crudo. Y si nos gusta que sea un poco más crujiente, un poco más rápido, tostado. Entonces ahí vamos a reducir el aceite que nos va a proporcionar la fritura. Entonces estas barritas tienen, eso son por un lado, con frutos secos, un conjunto de cereales, y luego también los azúcares que vamos a utilizar para amalgamarlos, para pegarlos. También tienen frutas deshidratadas, vamos a poner pasas. Pero podemos poner cualquiera que tengamos seguro de Navidad, que nos ha sobrado todavía, aunque estemos en mayo. Si nos quedan orejones, dátiles o otro tipo de frutas deshidratadas, podemos incorporarlas. También para proporcionar energía. Las barritas, fijaos, que es una cosa... Mucha gente tiene el concepto, Luis, y esto me hace mucha gracia, que comer una barrita energética es como que no engorda. Las barritas energéticas nos han vendido que son algo como para sustituir una comida. Ya, pero una barrita energética, el tamaño normal son unos 30 gramos, las que vamos a recomendar nosotros, y eso ya tiene 120, 130, hasta 150 kilocalorías, depende de lo que le pongas, ¿no? Cuanto más, su creme es dulce, ¿no? Cuanto más cosas le pongas, más calorías va a tener. Con lo cual es ideal para una merienda, porque te aporta el 15% de la energía que necesitas al día, que es lo ideal para un desayuno o una merienda, una colación a mitad del día. Pero no te puedes alimentar a base de barritas energéticas. Pues ayer teníamos un desayuno, proponíamos un desayuno, que es verdad, que también puede tomarse para merienda. Hoy proponemos estas barritas de cereales y frutos secos para esta comida del día, para la merienda, para media tarde. Vamos a aprender a elaborarlas, de nuevo, con Luis Peñafort, con Leo y con Maya. Hoy vamos a preparar... ¡Barritas de cereales! Y para hacer estas barritas de cereales, vamos a utilizar copos de cereales. Por ejemplo, copos de maíz, los complex, vamos a utilizar copos de avena, tenemos también semillas de lino, pasas, almendras, pero que podéis utilizar cualquier otro fruto seco, como pueden ser anacardos, cacahuetes, muetes... Tenemos también sésamo, tenemos también estos que son de trigo, miel, azúcar integral y mantequilla. La primera cosa que haremos es disolver la mantequilla, el azúcar y la miel en una sartén, que de eso se va a encargar Maya, que sí, Maya. Y Leo se va a encargar de ir triturando todos los cereales para luego mezclarlo todo. ¿Estáis preparados? ¿Sí? ¡Listos! Pues venga, ¡a cocinar! Bueno, lo primero que vamos a hacer es machacar un poco los cereales, así, con las manos o con la ayuda de una maza, como queráis. Los vamos a machacar bien y cuando ya estén bien machacados iremos mezclando el resto de ingredientes. Venga, Maya, con la mano, ahí. ¡Tucu, tucu, 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 de categoría! ¡Tucu, tucu, tucu! Bueno, ya tenemos todos los cereales mezclados y ahora vamos a añadir en una sartén la mantequilla. A ver cómo añadimos la mantequilla. Perfecto. Y que se vaya disolviendo. Luego añadiremos la miel, el azúcar y vamos a esperar a que todo esté bien mezclado. Y cuando empiece a hervir, añadiremos los cereales para que se mezclen bien y nos quede todo como una especie de masa pegajosa. ¡Vale, vamos allá! Vale, veis que ya está todo bien, bien mezclado y está empezando a hacer burbujitas. Es el momento de añadir todos los cereales, frutos secos que hemos mezclado en esta mezcla. Ahí está. Ya tenemos nuestros cereales preparados. Están aquí calentitos y ahora hay que dar forma a las barritas. Para eso vamos a utilizar un papel sulfurizado, de estos que no se pega, lo vamos a poner así, bajo de una placa y añadimos un pelín de aceite, un aceite de semillas. En este caso es un aceite de sésamo. Este es un aceite de sésamo. Cogemos un poco de papel y lo extendemos así bien, ¿vale? Y así las barritas no se nos van a pegar, ¿vale? Y también por la otra parte, que es con la que cerraremos luego las barritas. Ahora hay que llevar cuidado porque esto está muy caliente. ¡Cuidado, Leo! Bueno, ponemos ahí todos los cereales. ¡Qué buena pinta! Sí, huele bien, Leo. ¿Qué tal? ¿Sí? Y ahora mirad. Lo tapamos con la otra parte del papel y hay que prensarlo bien y pisarlo bien para que de esa manera las barritas nos queden duras. Un truco, cuidado que quema, ¿eh? Un truco ahora es poner alguna especie de tapa o de tupper o mirad. Yo a lo mejor pongo esto de aquí, lo pongo encima y le ponemos peso. Y de esa manera se nos va a quedar seguramente súper duras y crujientes nuestras barritas. ¿Veis cómo van cogiendo ya forma? ¿Lo veis? ¿De acuerdo? O sea que va. Vamos a darle forma bien por todo para que esté bien extendido por todos los lados. Y luego hay que esperar una horita o así a que nos quede bien frío. Venga, apretad ahí. Bueno, mirad, mirad, mirad cómo nos ha quedado esto. Bueno, esto es una súper barrita de cereales. Ahora vamos a cortarla más o menos de ración. A ver, una cosa. Mira, las puntitas estas las quitamos y comprobamos si ha salido bueno o no ha salido bueno. ¿Qué tal? Bueno, bueno, buenísimo. Ya las cortamos más o menos de un tamaño así y las podemos guardar en un táper e ir comiéndonos una todas las tardes para merendar. Una merienda, un desayuno sano, sanísimo y rico. Así que ya sabéis, a disfrutar. ¿Nos despedimos? ¿Sí? ¡Hasta luego! ¡Pues está riquísimo! ¡Pues está riquísimo! ¡Pues está riquísimo! ¡Pues está riquísimo! Gracias por ver el video.